Tengo tres caras posibles, tú me las quitas todas Tengo una risa con alas que vuela si estamos a solas Tengo una voz y una piel que quieren que tú las descifres Tengo la vida muy corta para entender lo que dicen Tus ojos que cuando los miro brillan igual que los míos Pero no logro entender de qué van Pero si un día tú me encuentras y ahora piensas diferente Te guardo un poquito de fe para abrir los ojos y verte Pero si un día tú me encuentras y ahora piensas diferente Te guardo mi luz de mañana Mis ojos, mi amor y mi alma Tengo dos besos pendientes Uno por cada mejilla y un abismo de cristal por cada herida Tengo el espacio carente que ocuparía tu abrazo Si se nos diera el caso de vernos lejos de la gente Tengo la vida muy corta para aprender la gente Tengo la vida muy corta y tú la mirada decente Y a mí no me importa pensar, es imposible detenerte Pero si un día tú me encuentras y ahora piensas diferente Te guardo un poquito de fe para abrir los ojos y verte Pero si un día tú me encuentras y ahora piensas diferente Te guardo mi luz de mañana, mis ojos, mi amor y mi almohadro Te guardo mi luz de mañana, mis ojos, mi amor y mi almohadro